Otro destacar, compañero, antes de que me olvide, es el número de letras que tenemos en el castellano. Entonces, quiero que anote 27 fonemas tenemos en el castellano, es decir, en el abecedario tenemos 27 fonemas. 22 van a ser consonánticos y 5 válicos, ahí está, le vuelvo a repetir, 25 consonantes, como ya sabemos, y 5 vocales, A, E, Y, O, y todo el resto pues van a ser consonantes como la B, la D, la P, la M, la N, etc. 22, en total 27 fonemas. Ese es un detallito que el día de ayer me lo salté, por cuestiones de tiempo más que todo, compañero, pero ahí está, el dato, se lo vuelvo a repetir, 27 fonemas tenemos en el castellano. Entonces, el segundo punto de la estructura de la lengua es la morfología. Ahí estaban ingresando más, compañeros. En el caso de la morfología, ya dijimos el día de ayer, estudia la palabra, cómo está estructurada la palabra, incluso dimos un ejemplito, el día de ayer, con el caso de la palabra nadador, viene de nada y de dor, es decir, nada del verbo y dor de el que o uno que. Entonces, tiene la estructura de la palabra, pero no solamente se queda ahí. Lo interesante del estudio de la morfología tiene que ver, les decía el día de ayer, con lexemas, prefijos y sufijos. Entonces, anótense el primer punto, lexema. ¿Qué son los lexemas? Son llamados también raíz o radical. Y vamos a dar una pequeña definición, muy puntual, muy sencillita, para que se entienda qué es un lexema. Una vez anotado ese detallito, lexema, signo de igualdad raíz, signo de igualdad radical, son sinónimos, anotemos la definición. Parte invariable de la palabra. Listo, con eso ya tenemos, compañeros. Parte invariable de la palabra. Parte invariable de la palabra. Punto aparte, es decir, hay algo de la palabra, de cualquier tipo de palabra, que no va a cambiar. Eso está diciendo la raíz, el radical, etcétera. Entonces, tiene que ver justamente con este punto de una partecita de la palabra que no va a tener cambio ni por ningún motivo. La palabra mar, compañeros. ¿Qué significa mar? Mar, en este caso está asociado a lo que se llama el océano, es decir, el agua salada. Entonces, hay que desarrollar palabras, cualquiera sean estas, pero relacionadas al agua salada, al océano. Ejemplo. Fíjense. Ultramar. Esa es una palabra. Ultramar. ¿Y qué es lo que no va a variar? La palabra mar. Esa palabrita mar, ese es el lexema. Otro ejemplo. Maremoto. Fíjense. Maremoto. ¿Qué es lo que no cambia? La palabra mar. Otra más. Submarino. No va a cambiar ni por si acaso. Esto que le llamamos la raíz o el radical. El lexema no cambia. Otro ejemplo más. Marinero. Tampoco cambia la palabrita mar. Otra. Marisco. Y otras más. Es decir, espero que quede bien claro, a lo que nosotros le llamamos raíz o le llamamos radical, es justamente esa palabrita invariable que hemos mencionado, que es mar. No va a cambiar y podemos formar cualquier tipo de palabras ahí. El otro punto, el prefijo. Vamos a anotar una definición. Anótense. Llamado a fijo. Llamado a fijo. Punto seguido y al ladito le colocan esto. Está siempre delante de la, perdón, está siempre delante del eczema. Está siempre delante del eczema. Está siempre delante del eczema. Punto aparte. ¿A qué significa o a qué se refiere con que está delante siempre del eczema? Fíjense esta palabrita. Renacimiento. ¿Cuál es la, las raíces, es decir, lo que no va a cambiar? Es la palabrita más grande. Nacimiento. ¿Cuál es el prefijo? Re. Ese es el prefijo. Re. Espero que esté claro, chicos. Ahí está. Otro ejemplito. Reproducir. Producir, en este caso, es el eczema, la base, y lo que está delante es el prefijo. Si se dan cuenta, por sí solito, la palabra nacimiento se entiende. La palabra producir también se entiende, pero no significa nada cuando decimos re. Es decir, puede ser una nota musical, pero en este caso, dentro del lenguaje, re no tiene un significado específico. Pero cuando lo unimos re-nacimiento, re-producir, etc., ahí sí tiene sentido. Y a esa partecita le llamamos justamente un prefijo, lo que está delante del eczema. Otros ejemplos, fíjense. Submarino, justamente lo que hemos dicho ahorita. El prefijo va a ser sub. Es como cuando decir subcampeón. Campeón, campeón es la palabra, y sub es justamente el prefijo. Otro ejemplo. Trastienda. Sabemos qué significa tienda. Y su prefijo va a ser tras. O finalmente, antebrazo. Antebrazo. Antes del brazo. Trastienda, detrás de la tienda. Submarino. Es como si dijéramos que se sumerge, más o menos. Es el detallito. Re-producir o re-nacimiento. Significa volver a producir o volver a nacer. O sea, esos prefijos tienen un significado y ayuda a cualquier leczema. Listo. Vamos con el siguiente. Sufijo. Aquí me parece un poquito interesante. Ahí está. Vamos a ver. La palabra taza. El sufijo. Ah, perdón. Antes, antes. Me olvidaba decirles. ¿Cuál es la definición del sufijo? Perdón, perdón. Antes de ver los ejemplitos. Sufijo es igual. Llamado afijo. Llamado afijo. Punto seguido. Va después del leczema. Va después del leczema. Va detrás del leczema. Punto aparte. Ahí está. A eso se está refiriendo, entonces, compañeros, el caso del sufijo. Siempre va a estar detrásito de la raíz. Y como estamos viendo, se entiende qué significa taza. Pero fíjense lo que está al ladito de taza. Tacita. Es decir, aquí el sufijo es la palabrita ita. Ese es el sufijo. El otro ejemplo. Maestro o maestra. Es un sufijo también, la o o la a. ¿Por qué? Porque le diferenciamos entre masculino y femenino. Maestro o maestra. Pero también puede haber otra variante de esta manera. En un verbo. Enseño. O enseña. O enseñamos. O enseñas. Ya hay tantas variantes como sufijos. Es decir, como están viendo, todo lo que está al lado derecho de su pantallita. Todo eso sería sufijos. Lo que está al final de cada palabra. Tacita, por ejemplo. Tacita. O a. De maestro. O las otras variantes también. Listo. Con esto entonces, compañeros. Así terminamos el tema de lo que es lexema, prefijo, sufijo. No se olviden. El lexema es una parte de la palabra que no va a cambiar para nada. Un ejemplito más que les puedo dar es la palabra o el verbo cantar. ¿Qué es lo que no va a cambiar? La palabra canta. Porque cuando nosotros decimos yo canto. Tú cantas. Él canta. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis. Ellos cantan. Fíjense. Todas las versiones tiene al final una parte de la palabra que cambia. Pero lo que no va a cambiar para nada es canto. Entonces, a eso que no cambia, a eso le llamamos lexema. Prefijo está facilito. Lo que está delante de una palabra, lo que está detrásito, el sufijo. Entonces. Sintaxis. ¿Qué dijimos el día de ayer? La sintaxis tiene que ver con una ordenación correcta de lo que va a ser las oraciones. En el caso del primer ejemplito que están viendo ustedes, chicos. Juan ríe mucho y se divierte más. Por ejemplo, ahí tiene una estructura bien importante. Juan es el sustantivo. Ríe es verbo. Mucho es adverbio. Y es conjunción. Se es una especie de apoyo del verbo. Divierte es el otro verbo. Y más es un adverbio. Entonces, de esa manera se formaliza lo que va a ser una oración correctamente ordenada. Ahí está, chicos. Por si acaso, todo eso que les he dicho ahorita lo vamos a ver desde el día lunes. Si no me estoy equivocando, ya tenemos el día lunes gramática. Entonces, a no faltarse gramática es súper importante, chicos. Listo. Y vamos a terminar con un tema que el día de ayer no he podido desarrollarlo de mejor modo. La semántica. Dijimos que la semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Pero dentro de la semántica hay tres versiones sobre el significado de las palabras. Es más o menos como un jueguito. No lo vean como algo súper técnico ni como algo arduo de poder aprender. No se hagan líos, siempre les digo. Veanlo como un jueguito, chicos. Vamos a jugar con el primer punto. Familias semánticas. ¿Qué son las familias semánticas? Son los derivados y las asociaciones de la palabra. Son los derivados y las asociaciones de la palabra. Son derivados y las asociaciones de la palabra. Ahí está. Ya nos estamos trabando, chicos. Derivados y asociaciones de la palabra. Listo. Esos son familias semánticas. Más concreto. Vamos con el ejemplito. Ahí jugando es más fácil. Fíjense. La palabra pan. Ustedes ahí en casa lo pueden hacer. ¿Qué es lo que asocian con la palabra pan? Uno puede decir, profe, tengo un derivado. Panadero. Está bien. Panero. Pancito. Está muy bien. Pero ¿qué más asociamos a la palabra pan? Es decir, ¿qué nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de un pan? El horno. Eso es la asociación. El panadero. Puede ser la masa. Alguien me sabía decir así en los cursos. La masa, profe. Puede ser manteca. Puede ser leche. Puede ser azúcar, etcétera. Todo eso que les he mencionado ahorita es justamente una familia semántica. No solamente son todas las palabras que comienzan con pan. No. Sino cualquier tipo de palabras, pero que esté asociada a esta palabra. Otro ejemplo. Árbol. ¿Cómo podríamos asociar la palabra árbol, chicos? A ver. ¿Algún ejemplito de ustedes? No hay nadie, chicos. Un arbolito. Un arbolito. Eso. Bien, chicos. Habían estado atentos. Muy bien, muy bien. Sí, puede ser arbolito, puede ser arbusto. Puede ser también, pero ¿qué hay en un árbol? ¿Qué viven en los árboles usualmente? Nada, chicos. Les llamo por su nombre. Uno por uno les voy a hacer participar, chicos. A ver, ¿cuál sería? Mira, malditos están, chicos. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? No se escapen, chicos. ¿Qué ha pasado? Profe, ¿qué relación tiene árbol con agua? Pues ya sabemos. El agua hace crecer justamente a los arbolitos. Entonces, cualquier tipo de relación que ustedes encuentren con la palabra árbol, incluso pueden decir mesa. ¿Por qué? Porque del tronco del árbol se hace una mesa, profe. Está perfecto. A eso le llamamos familias semánticas, chicos. Vamos con el otro detallito. Dentro de la semántica también encontramos lo que se llama denotación y connotación. Es bien facilito, chicos. No van a hacerse líos. El ejemplo lo vamos a ver con la palabra foco. La denotación, anótense como definición, es el significado estándar de las palabras. Es el significado estándar de las palabras. Punto aparte. Cuando decimos que es el significado estándar, ¿de qué estamos hablando? De lo que nosotros encontramos en el diccionario. Si buscáramos en el diccionario la palabra foco, más o menos nos va a dar este tipo de significado. Un artefacto eléctrico que se utiliza para iluminar un ambiente. Esa es la definición, más o menos, de lo que va a ser el foco. Y a eso le llamamos, chicos, denotación. Ustedes pueden dar una denotación de lápiz. Que sea un pequeño instrumento de carbón, de madera, que sirve para poder escribir, etcétera. Listo. Esito es, chicos, denotación. ¿Qué es connotación? Vámonos con la idea de connotación. Son sentidos secundarios. ¿Qué le colocamos? Son sentidos secundarios. Les vuelvo a repetir. ¿Qué le colocamos? Es decir, nosotros le otorgamos un significado. Son sentidos secundarios que nosotros le atribuimos, le colocamos. Punto aparte. En este caso, significa la palabra foco una idea. Es decir, si a ti te piden y te preguntan dentro de la denotación qué es el foco, ya dijimos, un artefacto. Pero cuando decimos la connotación de la palabra foco, ¿cuál sería? Idea. ¿Por qué? Porque hasta en los dibujos animados sale esto. Ustedes alguna vez habrán visto. Que cuando un personaje dice, tengo, o mejor dicho, se me prendió el foquito, ¿qué significa? Tengo una nueva idea. O tengo una idea. Entonces, a eso se está refiriendo la connotación. Les vuelvo a repetir. Denotaciones que le llamamos artefacto. Si tú te viajas a Rusia y en ruso va a decir lo mismo. ¿Qué es foco? Es un artefacto. Si te vas a Estados Unidos, lo propio. En inglés, pero va a decir que es un artefacto. Pero en el caso del foco, aquí en Bolivia, en América Latina, tenemos la, el pensamiento de que a foco lo asociamos a idea por decir, tengo, se me prendió el foquito, solamente por eso. Pero en inglés, tal vez esa palabra no exista. Tal vez en ruso no existe. El foco puede tener otro tipo de connotación, es decir, otro tipo de ideas secundarias. Listo. Ahí está. Vámonos con un tercer punto. En este caso, signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Quiero que le saquen una capturita, chicos, a esto que están observando ustedes. El signo lingüístico es también muy sencillo. Como ya le han sacado una capturita, es fácil de explicarles. Es la unidad mínima de la oración. Es decir, cuando decimos es la unidad mínima de la oración, estamos diciendo es la palabra. Porque dentro de todo lo que es la oración, ¿qué es lo más pequeño? ¿Qué es la unidad? Es una palabra. Ahora, las palabras que nosotros tenemos siempre tienen dos caras. Una cara se le llama significante y la otra otra cara le dicen significado. Como están viendo ahí en ese en esa pequeña fórmula en línea azul, fíjense, el signo tiene arriba significado, abajo significante. ¿Qué es el significado? Es la imagen mental, es el concepto, es la forma inmaterial, etcétera. Eso se van a recortar un poquito. ¿El significante qué es? Imagen acústica, es una imagen acústica o una forma material. Más concreto, chicos, más facilito. ¿Qué es el significante de la palabra árbol? En este caso, el significante sería, y lo van a anotar, chicos, para que no se les olvide el ejemplo, el significante de la palabra árbol sería las letritas que forman la palabra árbol. Árbol. Cinco letritas. Ustedes escriben A-R-B-L. Árbol. Eso le llamamos significante. En otras palabras, ¿es la palabra escrita o hablada? Eso es un significante. Alguno de ustedes me podría decir, por ejemplo, profe, tengo un signo lingüístico. ¿Cuál? Lápiz. Cuando está pronunciando la palabra lápiz, ya es significante. Otro me dirá, mesa, ya es significante. Uno puede anotar en su cuaderno, qué sé yo, televisor, ya es significante. Si lo has escrito o lo has mencionado, ya es significante. Ahora, en el ejemplito que les daba, la palabra árbol, chicos, ¿tiene un significado? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que yo les pronuncio la palabra árbol, sin querer, apareció en su mente. Es decir, tienen una idea de lo que es árbol. Puede ser la imagen como un dibujo animado, un árbol, un pino, qué sé yo, un árbol bonito, un árbol más chiquitito, qué sé yo, pero tienen la noción, la idea de lo que es un árbol. Por eso dice que la palabra tiene dos caras. Cuando yo digo, por ejemplo, helicóptero, en ustedes ha quedado la idea de helicóptero. Está la idea de helicóptero. no me refiero a que siempre lo imaginamos, pero sí entienden la palabra. Si yo les digo, por ejemplo, silla, ya está en su mente la palabra silla, es decir, ya tienen la idea de lo que es una silla. Si les digo blanco, tienen el significado del color en su mente. Entonces, eso es el significado, lo que aparece en nuestra mente, en nuestra cabecita. Y si se dan cuenta, cada vez que nosotros conversamos, en estos momentos que yo les estoy hablando, todo eso lo tienen en su mente. Cada palabra se reproduce en su mente de una manera tan rápida, al instante, en milésimas de segundo. Listo. Ahora sí. Ahí concluimos con lo que es la estructura de la lengua, chicos. Y ahora nos metemos en estos últimos 20 minutitos en el tema de las funciones del lenguaje. A ver, les quería consultar. Está todo claro hasta ahí, chicos. Se entiende tranquilamente. consulta. No, Chelys. La parte que explicó del significado dijo que era una idea y simplemente se la va a tomar en cuenta cuando es una idea. No hay más. Sí, es decir, otra vez, el significante siempre va a ser una palabrita que nosotros la expresamos y el significado siempre va a ser una idea, un concepto, es decir, una noción que nosotros tenemos y siempre está pegada, como le vuelvo a repetir, si yo le digo en estos momentos un significante, le voy a decir un significante, yo le digo el significante cuaderno, ¿apareció en su cabeza así o no? Sí, sí. Exacto, eso es el significado, lo que tiene en su mente como una idea de lo que es un cuaderno, eso es el significado, chicos. Así de sencillito. Si yo digo zapatos, sí apareció en su cabecita, está en la mente lo que nosotros conocemos como unos zapatos. Si yo les digo fútbol, el deporte, ya se sobreentiende en su mente y aparece el significado. Eso es el jueguito del significado y del significante. No se van a hacer muchos líos, así de sencillito es. ¿Alguna duda más, chicos, o todo está correcto? Ya, está bien. Listo, ahora nos pasamos a lo que más más interesante. Les digo interesante porque es más sencillo de entender, no es tan técnico en el sentido de hablar con las palabras de morfología, sintaxis. Se llaman funciones del lenguaje, pero simplemente es la formación de oraciones. Yo sé que desde el colegio ustedes han formado oraciones, cada día formamos oraciones. Funciones, según Roman Jacobson. El autor se llama de esa manera, Roman Jacobson es un autor, si no me equivoco, polaco o ruso, no me acuerdo muy bien ahorita, pero ha desarrollado seis funciones o formación de oraciones y cada una de esas oraciones tiene un sentido, es decir, representan algo, ahorita me van a entender con los ejemplos más concretamente, representan algo, tienen un sentido, una oración que nosotros damos no puede no puede tener dos o tres, cuatro, cinco sentidos, solamente va a tener un sentido. Vamos a comenzar para que me entiendan. Anótense el primer punto o saquenle capturita, función referencial, función referencial o denotativa o cognitiva, así se llama. Les vuelvo a repetir, ahí está, función referencial denotativa o cognitivo. vamos a colocar una definición ahí al ladito. Es una oración relacionada al contexto, subrayen la palabra contexto, es una oración relacionada al contexto o la realidad, al contexto o a la realidad. Punto aparte. Esa es un poquito la definición de lo que es la función referencial denotativa o cognitiva. Ahora les voy explicando más a fondo, ustedes si quieren van a ir tomando apuntes. Cuando dice que es cognitiva, por ejemplo, en su subtítulo, está diciendo que simplemente te va a dar un conocimiento. La palabra cognitiva viene de ahí justamente, de conocimiento. Entonces, lo que yo te voy a entregar a ti solamente es un conocimiento, nada más. Es decir, no es ni bonito ni feo, no es ni malo o bueno. No tiene nada que ver con sentimientos ni emociones. Solamente es un dato. Si quieren pueden anotar ese detallito. Es un dato nada más. Un ejemplo. Yo creo que no son franceses ustedes, entonces les pregunto. ¿Qué representa para ti el 14 de julio de 1789 la revolución francesa? Es decir, si yo te digo 14 de julio de 1789 la revolución francesa, es un dato. No es ni bonito ni feo, simplemente es un dato, es algo que tenemos como conocimiento. O si yo te digo dos más dos es cuatro. No tiene por qué tener un sentimiento, simplemente te estoy dando una información. esta función referencial también se llama informativa por si acaso. Fíjense, en este dibujito dice también función referencial o informativa. Consiste en la transmisión de un saber, conocimiento, información sobre objeto o ideas. Listo, es hito nada más, chicos. ¿Y nosotros formamos oraciones de esa manera? Sí. A ver, les voy a dar un ejemplo sobre este caso. En el caso de la función referencial, imagínense que yo tengo un gatito y yo les digo se me perdió mi gato. No tiene por qué ser emotivo, sentimental esta oración. Lo único que yo les estoy dando es una información de que ha sucedido algo, nada más. Puede que yo sienta lástima o no, o puede que ustedes sientan lástima o no, pero eso ya está a un costado, es a un lado. Lo único que es importante destacar acá es la información. Listo, ese es el primer tipo de función. Formamos oraciones, si quieren ustedes, secas a veces, sin sentimiento. Número dos, función emotiva o expresiva. Función emotiva o expresiva. Ahora, en este caso, como están viendo, dice emotiva. Vamos a dar su definición. Es una oración con sentimientos. Es decir, manifiesta sentimientos, si quieren ustedes. Es una oración con sentimientos. hay dos niveles para poder hacer oraciones con sentimiento. El primero, como están viendo, se llama del código. Le pueden sacar una capturita. El código. Cuando decimos el código, ¿qué significa? Que utilizamos esos signos de exclamación que están viendo al inicio y al final de la oración. Porque cuando nosotros utilizamos signos de exclamación, sí o sí están llenas de sentimiento. Y más todavía, chicos, cuando le colocamos la palabrita O con la H, ¿no ve? ¿Qué significa? Pues que está colocado un sentimiento. Este sentimiento de la O con la H puede significar pena. Asombro puede significar también. Entonces, leemos el ejemplo que ya les di hace ratito. Fíjense, en referencial, en un dato, yo les dije, mi gato se perdió. Así, seco, seco. Es una información. Ahora, lo estamos volviendo una oración con sentimiento. Y ya no vamos a leer o mi gato se perdió. No, no así de esa manera seca, sino o mi gato se perdió. Y fíjense, incluso la entonación de voz cambia. Cuando decimos o mi gato se perdió, estamos llenando a las palabras de sentimiento. Y a eso se le llama la función emotiva. El segundo nivel es del habla. En el habla funciona casi de la misma manera que el código, solo que no tiene signos de exclamación, como están viendo, ni esa o adelante. Entonces, la entonación es lo más importante. Imagínense, un niño que perdió su gatito ya no te va a decir pues, mi gato se perdió. No, no lo va a decir así seco, sino llorando triste, va a decir, mi gato se ha perdido. Entonces, fíjense, ha cambiado esa frasecita, esa oración, de una oración informativa a una oración emotiva, con sentimiento. El siguiente, en el caso de la función conativa, la función conativa, anótense, también es una oración, que desea que el receptor te responda, que desea que el receptor te responda, que el receptor te responda. Punto aparte. Se le llama también, chicos, apelación al oyente, por si acaso, apelación al oyente, le pueden anotar también la frasecita que les digo, apelación al oyente. Es decir, lo que buscamos acá en este tercer tipo de función es que me responda la otra palabra, perdón, la otra persona. Es decir, si yo les lanzo esta pregunta, mi gato se perdió, digamos que somos muy conocidos y ustedes ya conocen la mascotita que tengo, etcétera, y vengo en un día de clases a un aula presencial y estamos ahí, chicos, y yo les digo, mi gato se perdió. ¿Qué estoy queriendo? Que ustedes me respondan. Cada vez que el ingeniero les dice, chicos, ¿han entendido? Lo que quiere es que ustedes les respondan. Cuando yo les digo, chicos, está todo claro, deditos arriba, ¿qué es lo que quiero? Que me respondan. Eso se llama función conativa. Por eso se llama apelación al receptor o apelación al oyente. Ahora, no solamente funciona con preguntas, también puede funcionar con súplicas, con ruegos. Acuérdense cuando ustedes están con su cuate y se les faltó para el pasaje, por favor, préstame el dinero, préstame cinco pesos o puede ser también una orden. Cuando estaban en el cuartel o premilitar los que fueron y los que van a ingresar a los institutos militares policiales que van a ser toditos, entonces les van a ordenar. ¿Cuántos cinco estás acá? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que obedezca, que realice la acción. Espero que esté clarito, chicos. Ahí está. Esa es la función conativa. Pero hay otra más. Se llama la función fática. En el caso de la función fática, anótense, son palabras o frases, pueden ser palabritas sueltas incluso, son palabras o frases que tiene como finalidad el control de la comunicación. Que tiene como finalidad el control de la comunicación. Entonces, punto aparte, perdón, entonces la función fática había sido para eso, como están leyendo ahí, el control de la intercomunicación. Cuando ustedes y yo estamos hablando, chicos, o estamos pasando clases acá, y en algún momento quiero saber si de verdad me están escuchando, les puedo preguntar, les puedo decir, ¿han entendido, chicos? ¿no? Ustedes de verdad me están escuchando o no. Es decir, estoy controlando si el medio, es decir, en este caso el celular, el medio por el cual corre la información estará todavía conectado al Wi-Fi, estará todavía ahí dictándose las clases para que se reproduzca en sus celulares o en sus laptops de ustedes o no estoy conectado. Para eso, no voy a estar revisando cada rato la señal de Wi-Fi, tampoco voy a estar abriendo el celular si está correctamente bien o nada que ver, sino con palabras lo decimos. Y recuerden esto, tal vez a alguno más de uno le ha pasado esto, que cuando está viajando a otra población, a una provincia, interesantemente se le va cortando la señal y le reciben una llamada y ustedes responden, están hablando por unos minutos bien, pero al momento se entrecorta y qué es lo que hacen ustedes, decir la palabra ¿eh? ¿hola? Habla fuerte, no te escucho, se corta, etcétera. Esas palabritas que ustedes están lanzando es justamente para controlar la comunicación, si la comunicación está bien o la comunicación está mal. Y a eso se le llama la función fática. Cualquier tipo de palabrita, les vuelvo a repetir, para ver si está bien o está mal la comunicación, si el contacto está bien o está mal. Otro, ya vamos a terminar ahorita, la función metalingüística. La función metalingüística es la más sencillita. Desde que somos chiquititos hacemos función metalingüística. tiene que ver con las reglas del lenguaje. Es decir, con cualquier tipo de palabra, chicos, con cualquier tipo de palabra o regla con la cual vas a querer aprender o preguntar. Es decir, como cuando somos pequeños y decimos esto, fíjense qué dice ahí. ¿Con qué V se escribe vaca? Pues con V de vaca me van a decir, ¿no? Entonces, fíjense, ¿con qué V se escribe la palabra vaca? Entonces, lo que estamos preguntando, chicos, es cuál es la regla del modo de escribir correctamente. Y a eso le llamamos, chicos, función metalingüística. Cada vez que tú me hables de sustantivo, de ortografía, de la oración, de cualquier palabra, como hace ratito la compañera me preguntó, profe, ¿el significado solo es eso? ya estaba haciendo metalingüística la compañera. ¿Por qué? Porque estaba hablando sobre el lenguaje. Ahorita que yo les estoy hablando sobre funciones del lenguaje, ¿qué estoy haciendo? Metalingüística. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre el lenguaje. A eso se refiere metalingüística, hablar del lenguaje. Todo este tiempo estamos haciendo metalingüística, chicos. Y finalmente, para terminar, la función poética. La función poética es más sencilla y más interesante, más fácil de entender. Son oraciones, toditas son oraciones o palabritas sueltas, pero ¿cuál es la diferencia o el detalle? Que en este caso la función poética habla de la realidad, pero ya no de modo seco, como un dato, como hemos dicho hace ratito, sino justamente con un lenguaje florido. Fíjense, ¿qué dice? Tú tienes canas. Esa es función referencial. Ese es un dato. Si ustedes ven a alguien mayorcito que sello por la calle y hablan con su cuate, con su compañero, le dices, mira, aquella persona tiene canas. Esa es una función referencial, seca, porque le estás diciendo lo que todos pueden ver. Sí, una persona tiene canas, cabellitos blancos, pero si lo quieres volver función poética, ¿qué tienes que decir? ¿Ves aquella persona que tiene copos de nieve en su cabeza? Fíjense, ya no le hemos dicho canas, que se oye bien feo, le hemos dicho copos de nieve en su cabeza. Entonces, ya hemos colocado un lenguaje más florido. y eso es la función poética justamente. Listo, compañeros, con eso hemos terminado el tema. El día lunes, como les digo, vamos a ver el tema justamente de lo que va a ser la gramática. Prohibido, prohibido, chicos, faltarse desde el inicio a partir de las 7 en punto porque es un poquito extenso la gramática y es bien importante base de cualquier tipo de idioma que ustedes quieran aprender.